Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unlike Vamos a continuar justo donde lo dejamos Seguimos en la búsqueda de Jade Continuamos con la búsqueda de Jade Y estamos buscando información Así que vamos a continuar A ver si Si damos con ella antes de que se meta en la clínica Donde va a ir Porque sabemos que hay una emboscada Y tenemos que evitar que caiga en ella Bueno ya hablemos aquí con Con los que se va a ir Que se encuentren en esta base Y vamos a continuar a ver Donde hay que ir ahora Jade, soy Crane, ¿me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada Troy, soy Crane, ¿me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? ¡Upa, aviones! Tienes que verlo con tus propios ojos Ven, ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio Vale, por aquí no puedo Vale Vale Vale, perfecto Está asiento normal Nos cambiaron la ruta Ahora es por aquí Joder Vaya brazo Señor, hacen más daño, ¿verdad? Ahora hacen mucho más daño Vale, tenemos que ir allá a la torre Ya sabemos ¡Uf! Mi madre Esto por lo que veo Aquí es una zona segura Que se puede bloquear Pero bueno Pero bueno Ahora vamos a la torre Joder con los cables Son los puentes ahora Que tenemos para Prácticamente toda la zona La madre que lo parió Vale, ahí hay un cable Que me lleva Vale, tengo que subir por aquí Un bin de carteles Que dejaron de ayuda Y ahora la ayuda Va a ser bombardear la ciudad Yo creo que Ahora sí Cogemos el cableado aquel Joder, tío Qué pasada Vamos a la torre Y bueno El cable era por Ah, en el siguiente edificio Vale Vale ¿Vale? ¿Vale? Bueno, primero vamos a limpiar Aquí el amigo Joder, pero Aprovechas cuando le das un golpe ¿Sabes? Como que se dan la vuelta Y con el mismo Con la misma inercia Te levantan el brazo Y te meten un tortazo Y te jodes Y ya está O sea Así es como Uh Pírico, pírico No te caigas ahora Cuso No Aguanta Charly Bueno, ya estamos aquí Joder, esta zona de la ciudad Superviviente Superviviente fallecido Vale No he salvado a casi nadie La verdad Soy un desastre De superhéroes Soy un desastre Que me han muerto Un montón de gente Pero bueno Es que si te concentras En la misión principal Pues jodido Estar haciendo ahí secundaria Entre que tienes Que se te hace de noche En fin Vamos a ver Que pasó No creo yo Que vayan a iniciar El bombardeo ya Da igual las veces Que lo vea Sigo sin creérmelo Hoy ha visto la luz Un informe interno Del servicio de auxilio internacional Que Si se confirma Implica al SAI En una conspiración criminal De amplio alcance Según el informe En lugar de buscar Una cura Para el virus Harran El SAI Planeaba utilizarlo Como arma Y vendérselo A la gente Sacó la información Divulgar una información Al final ¿A qué? Yo era el último Superviviente En cuarentena No puedo creer Que esté vivo No sé cómo Escapé con vida Lloramos por aquellos Que no sobrevivieron Pero como el presidente Dijo en su discurso De hoy La vida es para vivirla El ejército Ha buscado supervivientes Por toda la zona De cuarentena Pero no queda nadie Salvo los infectados Que mentiroso Según el coronel Tanner Cuando el proceso De descontaminación Haya terminado La infección Habrá desaparecido Esto es obra del ministerio Están justificando La destrucción de la ciudad Ante el resto del mundo Crane Antes de que salgas De aquí corriendo Hemos tenido una idea Para transmitir el mensaje Íbamos a colocar explosivos En un edificio Y a detonarlos Formando un dibujo Algo que los zombies Jamás podrían hacer Nuestro corredor Michael Está en el edificio correcto Pero no puede llegar A los pisos superiores Hay demasiados mordedores Odio admitirlo Pero ninguno de nosotros Es lo bastante fuerte Para hacer el trabajo Tenemos que hacer algo De una puta vez O tú, yo, Jade Y los demás Volaremos en mil pedazos Dile a Michael Que iría a ayudarle Mientras Te pondrás en contacto Con Jade Y la convencerás Para que se reúna conmigo Te doy mi palabra Vale Bueno, vamos a ver Nuevo rango de supervivientes Bien Las tiendas y el dependiente Tienen novedades en el inventario Pero claro Tiendas y dependientes Yo por aquí no conozco ¿Será que podremos Volver a la torre Más adelante? No lo sé Vamos a ver Que podemos ¿Esto qué es? Bombas, trampa Nivel de supervención Habilidad, granadas caseras Aprenda a crear bombas Que atraen a los infectados Y después explotan Con tres efectos adicionales Explosivo Sangrante y tóxico Bueno, vamos a hacer esta Tampoco es que Pero ya las bombas caseras Creo que yo tenía hechas ya Si, hacer otra bomba casera Bueno Vamos a ver Que hora es primero La 10 y 26 balas ¿Dónde hay que ir ahora? Lo más lejos posible Seguro 283 metros Había que bajar por Por aquí Espérate Hay una tienda Una tienda Mírala aquí la tienda Y para dormir Anda Bien Mola Aquí no tengo nada Vale Hay una tienda Sí, señor ¿Qué? ¿Te estás entrenando? Ozan Le voy con un palito Ya preparado Vamos a ver ¿Qué es lo que tienes? Compañero Una escopeta Una escopeta De dos cañones Yo tengo una Simplemente me falta La munición Dios, lo que cuesta Tío Yo no tengo dinero Para eso ¿Un arco? What? ¿En serio? Vender Pero a ver Vender objetos de valor Venga Vamos a mandar objetos de valor Primero que nada Para tener más Así me quito cositas Vale Vamos a ver Que es lo que tiene Super palanca 156 Tío Guau Dios No hay ninguna Machete Panga Pero no tengo nivel Todavía Dios Diseño de flechas Vale Tendría que tener el arco Pero podría ser flechas Se puede comprar flechas O las puedo fabricar yo Porque así me sale más renta Munición de escopeta Vamos a comprar munición de escopeta Esto que es Son por stacks Es que no sé si son 3 cartuchos Que a veces es muy caro 3 cartuchos Que supongo que serán por stacks Y vamos a comprar el de diseño de flechas Y ya está El arco también lo podría pillar El arco lo podría pillar Porque es sigiloso Es un arma sigilosa Y de rango O sea que me vendría muy bien No hay ninguna ranura libre para el arco No hay problema Pero tranquilo Ahora hago hueco Espera a ver si puedo hacer flechas Puedes crear un objeto nuevo Tranquilo, tranquilo Compañero A ver que objeto puedo crear Esto mola Esto mola Diseño Flechas 3 ¿Qué es lo que necesita? Piezas de metal Que tengo muchas Mira, piezas de metal y clavos Jala Bien Pero no sé si las hace de una en una O por paquete Vale Ya tengo Ya tengo flechitas Es que prefiero saber hacerlas Porque si no Es que estar comprando flechas Mira Cócteles molotov Importantísimo Esto es vital Y Estrellas Para ya perder Comparten 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 efectos Y no hay manera Vale Ahora déjame el arco Por favor Si usted da la Ah no, espérate No hay yo hueco Un momento Tranquilo Inventario ¿Qué puedo quitar? Dios ¿Qué puedo quitar? Mira el cuchillo de comando Que hace 64 Si Una piecita de metal Vale Y Clavos puedo conseguir Con los tabloncitos de madera Que se consiguen Por ahí tirados Eso tengo que dedicarme A repiñar Y conseguir cajas de clavos También No sé si aquí el amigo Vende clavos También Pero bueno Vamos a ver si le puedo pillar El arco Vale Ya tengo el arco Pero tendrá clavos Porque ya sería Ya No, no tiene Sección ferretería Cerrada Bueno Vamos a prepararnos El arco Es que tengo Mucha Ay Dios Me quedo con el rifle Vale Voy a poner el arco Y el rifle Lo pongo aquí Quito la pistola De momento Vale Perfecto Pues nada Seguimos No sé si puedo bajar Por aquí Estoy metiendo La patita Pero vamos a ir Por aquí Es que estoy Estoy cogiendo Una ruta diferente Pero bueno Lo importante Es bajar ¿No? ¡Woohoo! Vale Venga Vamos a ver El arco No hay un punto ¿Un punto de mira? ¿En serio? Bueno No importa No tiene un punto De mira Bueno ¿Por dónde Tenemos que ir? Para Dios Está en el Culo del mundo ¿Tú esto qué es? Mira un diseño Diseño Corte y corre Has aprendido A crear Corte y corre Vale Ah mira Clavo 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 Nada Joder Bueno aquí estoy muy cerca De la zona segura Tampoco Mira hay mucho avión Diseño aquí Bueno Tenemos que ir Para allá Yo creo que lo mejor Es que meterse Por la carretera Tío A lo mejor Es la mejor opción Bajar ya de una vez E ir corriendo No se ve tampoco Tantos zombies Vale Juanjuso Vale Juso Aquí tenemos Al compañero Visto una bengala Por aquí Alguien se habrá encontrado Con unos bandidos Alguien va a morir pronto Uy que me quemo Venga vamos a subir aquí Un momento Cabrón Se me subió uno aquí Un vírico Venga A pastar por ahí Joder Joder Bien de Bien de Neumáticos Quemándose Que pasada Vale Por aquí no puedo hacer nada Y por aquí puedo subir Vale Vamos a subir hasta arriba Del todo Al final Lo mejor Ir por arriba 66 Ah Es aquí mismo Podrá subir este amigo Aquí no Parece que no puede subir Venga tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bueno vamos a ver Café Cuchillos Oye por cierto que es lo que tengo en la secundaria Porque tengo el hacha Cuchillos Cócteles molotov Y estrella Y estrella Está bien Vamos a dejar Los cuchillos Ese ruido Vale Es ahí dentro No me jodas Tío Y tengo que eliminar Todo eso Que está ahí A ver si tengo puntería Ya Ah mira El punto de mira es este Sí Se ve el punto de mira No le doy No llego No tengo alcance Estoy gastando la flecha Inútilmente ¿Cómo puedo bajar yo ahí ahora? Porque subí pensando que era más lejos Y es ahí mismo Tío Bueno subí porque no podía entrar Principalmente por ahí Ah mira Espérate Espérate Hay una escalera Bueno no Una escalera no Vale Que es ese ruido No me diga que hay uno de esos Que explotan Vale Yo creo que lo mejor Es acabar con aquello Desde aquí Sé que es una locura Lo que voy a hacer Vale Aquel explotó Vale Hay un par de víricos aquí Pero bueno Vale Ya me cargué a uno Vale Los distraje para esa zona Vale Voy a hacerlo Ah mira quien está aquí Todos los que vinieron Tío Todos los que vinieron Que locura acabo de hacer Vale Esperemos a que se marche Mira ahí viene Ya me vio Mira mira como suben Por las paredes Pero que eres Spiderman Tío Vale Fue una mala idea Pero muy mala idea Vale Vale ¿Dónde hay otro? Vale aquí Vale Vale Vamos a limpiar la zona Venga 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 Joder Dos a la vez Tío Que cabrones Joder Aguanta Bueno y la tía Me lo dijo Que eran más fuertes Ahora Pero mucho más fuertes Pero mucho más fuertes Más ágiles Vale Vale Armas de fuego No se usan Ya está demostrado Ya Vale Armas de fuego Caca Espero que no vengan más Porque yo la armé antes Bueno aquí me pone Que tengo que ir a 10 metros Vale hay que bajar Vale hay que bajar Vale hay que bajar por aquí Vale si lo llego a saber Me hubiera tirado desde el principio Y hubiera evitado todo ese Para falta que me conozca yo la ruta Vale no se si es lo del sitio correcto Dios Que potra Que potra me acabo de pegar Esto es increíble Que potra me acabo de pegar A la primera Entrar en las alcantarillas Encuéntrate con Michael En las alcantarillas Joder A la primera Debe encontrar a ese tal Michael Sea lo que sea Lo que pretendan los Rescoldos Si tiene posibilidades de funcionar Tengo que conseguir que ocurra Si hay que avisar que estamos Que aquí hay supervivientes Como sea Porque están engañando A la opinión pública Para acabar con todo ya O sea quieren Y a lo mejor es posible que sea Eso que quieren buscar un arma ¿Sabes? La forma rastrera En la que lo están haciendo todo ¿Qué es esto? Ah salir del edificio Bueno vamos a encender las luces Vale aquí tenemos unos cuantos Vale las luces no los atraen O por lo menos no aparentan Y a donde tenemos que ir Seguir avanzando por aquí ¿No? Vale espero que no haya víricos aquí O hay que ir por abajo Aquí veo que hay agua Vale hay que entrar por debajo del agua Están vivos Están vivos Están vivos Los que están aquí todavía están Vale tardas en recuperar la vista Aquí ven galas Como que han dejado esto marcado Mira esto Ja ja Flechas Para hacer flechas A ver cuánto me dejan hacer Con una cajita de clavo Diseño Una Tampoco es que se haya Joder Una caja de clavo Una sola flecha Joder Por aquí Es por aquí ¿verdad? Si Bueno vamos a entrar No me gusta nada este sitio Pero lo digo por las pesadillas Ese ruido tío Vale Mirico Venga venga Son unos cuantos Así me los quito de encima A varios Hago una cura Rápido Este no Este no arde Este no arde Pero estaba Ah no No está Venga hombre Vale Joder Si no es masacre Que hice aquí en un momento Los cócteles molodos Chicos Y chicas Vitales Si hay un apocalipsis zombie Aprender a hacerlo Vamos a usar camuflaje Mira Hace tiempo que no lo usaba Que asco por Dios Que asquito Seguimos por aquí No hay cajas Ah Importante Dios Le partieron la cabeza Le abrieron la cabeza en dos Me llevará esto A una trampa Tío Es que ya yo no me fío de nadie ¿Sabes? Sigo porque lo pone el guion ¿Por aquí no se puede? Yo sigo porque lo marca el guion Como el otro que dice Botiquín Vale Puedes crear un objeto nuevo Será un botiquín Inventario A ver Diseño Botiquín seguro Porque Y por cierto El de la tienda No tenía ninguno Nada más Venga ¿Y ahora qué? Esta puerta es la única que veo Está totalmente bloqueado No me jodas Otra vez Pensaba que me estaba quemando No me jodas Ahora me va a estar jodiendo esta mierda Otra vez No tengo antisina No tengo nada Que va Esto me va a joder un huevo Ahora para jugar No tenían otra cosa Para complicar esto más Coño de su madre Puede crear un objeto nuevo Esto es una mierda Tío Cóteles molotov importantes Esto que es 64 de daño No me vale la pena Vale Tengo que buscar En esta zona amarilla Está aquí Míralo aquí Que susto tío Y tú también me asustaste Coño Tranquilo hombre Tranquilo No pretendía asustarte ¿Eres Michael? Está bien Uff Troy dijo que estabas de camino Dios Menos mal que no me ha visto Pegar ese salto Nunca más me tomaría en serio Te gusta ¿Eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario ¿Estás arriesgando tu vida Ante una horda de zombies caníbales Para impresionar a una chica? Claro Lo más impresionante Que había hecho Era ganar un concurso De ortografía Troy jamás se habría fijado en mí Debo aprovechar mis oportunidades Lo que tú digas Cuéntame lo que tenemos que hacer Bueno Intenté terminar el trabajo Pero no pude pasar De la novena planta Déjamelo a mí Lo que hay que hacer Es coger estos explosivos Encender las estufas de gas Y colocar las cargas En unos apartamentos concretos Y eso formará un dibujo ¿No? Un dibujo que nadie Podrá considerar aleatorio Si se las arreglan Para explicar esto Nos quedaremos todos Muy impresionados Ahora Si estás listo Tu primera parada Es la décima planta Vale gente Bueno Eso lo hacemos En el capítulo que viene En el próximo capítulo Y bueno Llevamos por el 54% De la historia No queda nada todavía Bueno gente Ya sabéis Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Si no con un dislike Pero no olvidéis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau